Muchas veces nos podemos topar con este tipo de derivadas, donde lo único que necesitamos es un poquito de artificios trigonométricos y un poco de razonamiento para poder simplificar aún más la función original. Entonces, en este caso, vamos a poder aplicar esto justamente para poder solucionarlo de una forma más fácil, sin tener que aplicar todas las reglas de derivación interna, ya que sería un proceso prácticamente difícil. Entonces, vamos a observar esta función y si observamos dentro, vemos prácticamente un producto arriba, que viene siendo tres productos, porque tenemos aquí 1 menos coseno de 2x por la raíz de cotangente cuadrado de x más 1 y enseguida multiplicado por seno de x. Abajo tenemos otra función que si observamos, esta diferencia está elevado al cubo, luego está multiplicada por 2 y finalmente todo esto elevado al cuadrado. Ahora, para poder resolver esto, lo más fácil sería observar las identidades que podemos encontrarnos aquí y una de ellas la podemos retomar de esta raíz que tenemos acá. O sea, tenemos a cotangente cuadrada, cotangente cuadrada de x más 1 y todo esto con la raíz. Esto que está aquí es igual a la cosecante cuadrada de x, esta es una identidad, entonces yo puedo, aquí sin la raíz, perdón, aquí es cosecante de x nada más, puesto que ya está la raíz de este lado. Ahora, yo puedo sustituir esto en la parte de acá para que ya no tenga que colocar la raíz completa, pero esto que está aquí con toda y raíz, yo lo puedo sustituir, es decir, puedo decir que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x, que también es una identidad. Ahora, 1 sobre seno de x aplicado aquí en este caso, nos va a quedar un 1 arriba. Entonces, esto es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, y es igual al seno de x, arriba seno de x, por 1 sobre el seno de x, aquí abajo tendríamos todo esto, que lo voy a expresar primero aquí colocando coseno hiperbólico de x al cuadrado, menos seno hiperbólico al cuadrado de x, todo esto al cubo, y aquí voy a reunir, es decir, voy a juntar este 1 menos coseno de 2x sobre 2, porque también esto es una identidad, entonces esto lo voy a dejar al cuadrado. Y lo que tenemos aquí, ahora, si ya vemos que esto va teniendo forma, lo más fácil es seguir reduciendo y decir, bueno, seno de x entre seno de x, esto me va a dar 1. Y si yo identifico que este coseno cuadrado hiperbólico de x, menos el seno cuadrado hiperbólico de x, esto que está aquí también es 1, y al cubo nos sigue dando 1. Ahora, aquí tenemos 1 menos coseno de 2x sobre 2, esto nos va a dar el seno cuadrado de x, y todo esto elevado al cuadrado, y todavía no he derivado, simplemente estoy reduciendo. Ahora, el seno cuadrado de x por 1, lógicamente esto nos va a dar el seno cuadrado de x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí, esto que está acá, es prácticamente todo esto que teníamos al inicio. Entonces, si yo quiero derivar, proceder a derivar, lo primero que haría sería entonces, y' se aplica a la derivada de esto, que viene siendo una u a la n, entonces esto nos daría 2 por el seno de cuadrado de x. Y esto nos va a dar prácticamente aquí, por la derivada del seno cuadrado de x, y la derivada del seno cuadrado de x viene siendo también una u a la n, que sería 2 por el seno de x, que disminuye en 1 este 2 que estaba acá, y luego se le deriva el seno de x, que viene siendo coseno de x. Esto que está acá, ¿ya? Entonces aquí no hace falta que yo le ponga esto de derivada, porque ya lo estoy derivando directamente. Entonces, y' vendría siendo 2 seno cuadrado de x por 2 seno de x coseno de x, tal como lo tenemos aquí en el ejemplo. Esto que está aquí, yo lo puedo dejar expresado como 2 seno cuadrado de x, y aquí, esto que está aquí también, es una identidad que lo podemos expresar como seno doble de x. Y esto vendría siendo la derivada final de este ejercicio.